Esa mujer que te va a perder Esa mujer que te va a perder Volví la cabeza y me la encontré ayer Su mirada de encarcelada me hizo comprender Que no podía ni saludarme, que no lo hice estar adiós Nena, me has olvidado Nena, me has olvidado Nena, me has olvidado No hay un día que acuerdes y me vengan a saludar Que despacito sin hacer ruido no me vayas a despertar Pues que tenía esos mil doritos Tampoco te acuerdas de él Nena, me has olvidado 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 Nena, me has olvidado